Hay que venir a Guitiriz porque tiene sus atractivos muy importantes como son la Ruta del Agua, que va desde el pueblo de Guitiriz hasta San Alberto. Es una ruta de 7 kilómetros, 8, no me doy cuenta ahora. Y después tiene la torta típica de millo, que está buenísima para desayunar. Y después la gente, que la gente es lo mejor que hay.